En este episodio les mostraré cómo el hambriento de victorias británico derribó del trono a uno de los reyes libra por libra, el increíble Kostya Tzu. Así que, fans de la pelea, abróchense los cinturones, porque nos estamos sumergiendo en uno de los combates más épicos en la historia del boxeo. No olviden darle like y suscribirse, chicos, porque no querrán perderse esto. El 4 de junio de 2005, el legendario boxeador Kostya Tzu defendió por cuarta vez su título IBF en peso superligero. A los 35 años, Tzu llegó a Manchester para enfrentarse al favorito de la multitud local, el británico Ricky Haddon, que era 10 años más joven y tenía un sólido récord de 38 a 0 con 25 knockouts. Desafortunadamente, la pelea con Apton resultó ser un fracaso para Tzu, marcando el fin de la carrera del campeón. Pero antes de llegar a la pelea, hablemos sobre los peleadores. En noviembre de 2001, Tzu noqueó en el segundo asalto al hasta entonces invicto estadounidense subjuda y se convirtió en campeón en tres versiones, WVC, WVA y BF. He hablado sobre esta pelea en episodios anteriores. El enlace estará en la descripción. Tzu permaneció invicto durante ocho años. Sin embargo, no peleaba muy seguido, desde su derrota ante Phelox hasta el enfrentamiento con Apton, solo había tenido 13 peleas. No es sorprendente que en el combate contra Ricky, Tzu solo mantuviera un título, el campeonato IBF en peso superligero. Apton con un récord en el momento de la pelea de 38 a 0 con 25 knockouts, lucía imparable. Derrotó a Dens Phillips de manera bastante convincente en 2003, aunque por decisión. Ricky exigió peleas por campeonato, y el 6 de abril de 2005 en Manchester finalmente tuvo su oportunidad. La intensidad desenfrenada con la que Apton llevaba a cabo sus peleas era abrumadora, y la gran pregunta era si Tzu podría encontrar la clave para el estilo de su oponente. Fue una batalla feroz entre dos oponentes igualados. Desde el principio, los contendientes mantuvieron un ritmo muy alto, entrando frecuentemente en combate cercano y probándose mutuamente con golpes cortos y duros. Su era notablemente más técnico. Apton, más joven, más agresivo y con más empuje. Como se esperaba, Apton tomó la delantera al principio del combate. Después de perder los dos primeros rounds, Kostya comenzó a tomar lentamente el control del combate. Kostya conectaba más golpes, y la presión constante del británico no le daba frutos. Sin embargo, es importante señalar que Ricky Hatton recibió una gran cantidad de golpes, pero continuó siguiendo su plan y avanzando obstinadamente. Y ese plan funcionó. El retador mantuvo un ritmo rápido y constantemente le quitaba a Axio espacio para golpear, manteniéndose encima y agotando su energía desde adentro. El brutal bombardeo al cuerpo y los ganchos desde ambos lados dejaron a Axio desorientado, y el gran campeón hizo todo lo posible por encontrar contraataques dignos. ¡Suscríbete! 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 En el séptimo round, Kostya envió a Aton a la lona con un fuerte uppercute izquierda. Además, daba la sensación de que un Tzu más joven habría aprovechado la apertura del oponente y habría terminado la pelea antes. Sin embargo, en la segunda mitad del combate, se notaron los 10 años de diferencia en edad y la mejor preparación física del retador. Parecía que Atton se agotaría debido a su estilo de lucha tan demandante, pero fue Tzu quien se cansó. A partir del octavo round, el británico dominó el ring, superando al campeón y en algunos momentos simplemente golpeando a Kostya. El boxeador australiano lo pasaba mal, pero ocasionalmente respondía, aunque se veía que los golpes de Tzu eran lanzados con sus últimas fuerzas. No se puede pasar por alto el trabajo del árbitro, que permitía muchos agarres al británico, permitía su estilo de lucha sucia favorito y permitía golpes prohibidos. Siu fue advertido varias veces por golpes bajos, aunque estos golpes eran claramente en el elástico de los pantalones de boxeo de Atton, y Ricky podía golpear abiertamente en la ingles sin recibir una penalización. Es poco probable que Tzu perdiera esta noche debido a las acciones del árbitro, pero el árbitro le dio una ventaja clara al dueño del ring. Sin embargo, al final, la juventud de Atton jugó un papel decisivo. En los últimos rounds, estaba más fresco y simplemente superó a su oponente en intensidad. En el undécimo round, Atton continuó atacando a Tzu, quien apenas respondía a los ataques del británico. Tzu. 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 Sue salió del ring también entre aplausos, regalados por los fanáticos británicos. Así que, Kostya perdió su última pelea en su carrera, aunque anunciará más tarde que colgará los guantes. Después de la pelea, tuve sangre en el baño. Y no fue solo un día. No fue una sensación agradable. Era como si una pelota se estuviera desinflando lentamente desde allí, dijo Kostya Tzu en una entrevista. Puedes encontrar muchas razones para la derrota, cambio de zonas horarias, aclimatación, pero la experiencia de Tzu simplemente no pudo enfrentarse esa noche a la juventud, el empuje y el deseo de a donde ganar.